Sí, y ya lo puedo hacer, en base a los numeradores de la pandemia, en la apariencia de los estudios que vamos a buscar en el país, ¿qué es lo que está haciendo? Por lo regular, hay una pregunta, pero, ¿qué es lo que se va a hacer? Muy bien. Ah, sí, bueno. ¿Se soltará? Bueno, pero que siempre reducen un poco en los estudios que quieran, porque ya no es el público. Ah, sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Nuestro instituto, el que nos acompaña en esta tarde, en que el doctor Enrique Zaforcada nos compartirá una conferencia titulada El Paradigma Multidisciplinado de la Salud Pública en Nuestra América, Cabe decir que esta cátedra de pensamiento social reivindica también en el marco de esa amplia agenda de entendernos como una región y una sociedad tan diversa, divergente, pero también con horizontes y raíces comunes, el hecho de entender el contexto de lo social y humanístico desde una perspectiva sensible también a un tema central que es el de la vida, el de la salud. Y precisamente hace un momento escuchaba decir al doctor Enrique, nuestro invitado y a nuestros colegas que comentaron en esta mesa, la centralidad y el despiste que en el marco de las ciencias sociales y los discursos propios de desarrollo disciplinario se tiene frente a la centralidad misma de pensar nuestra existencia como especie, como sociedad también, frente al hecho del conocimiento mismo de ese metabolismo social y la centralidad que ocupa entonces para las ciencias sociales actuales contemporáneas en América Latina, el pensar la vinculación orgánica entre las disciplinas propias de la vida orientadas a su comprensión, al cuidado mismo del mantenimiento y del buen vivir y por supuesto todo el resto de disciplinas que constituyen la posibilidad de comprendernos y ahondar en relación con nuestro contexto histórico y de venir. En ese sentido pues es un gusto que a lo largo de estos dos días nuestro invitado haya compartido un seminario tan rico en el que contextualiza los principales dilemas y también algunos de los principales paradigmas para pensar la salud pública en nuestra región, en nuestra América y es más que pertinente que el pensamiento martiano que inspira esta cátedra nos llame a esta reflexión constante y que como colega de distintas disciplinas no nos privemos de las disciplinas, nuestros oficios y paradigmas disciplinarios, sino que recuperemos esta visión integral. En todo caso me gustaría hacer una presentación breve de nuestro invitado para darle la palabra y posteriormente entonces a su conferencia escuchar a nuestros dos comentaristas, también de lujo para esta conferencia. El doctor Enrique Zaforcada es doctor en psicología por la Universidad de Belgrano y profesor consultor titular de salud pública y salud mental en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires. En ella misma es miembro de la Comisión de Maestría en Salud Pública y miembro del Comité de Ética del Instituto de Investigaciones de Salud Pública. En sus 50 años de graduado ha trabajado en los campos de la psicología social y la salud pública. Fue director del Centro de Investigaciones en Psicología Social en la carrera de Psicología de la Facultad de Filosofía y Humanidades en la Universidad Nacional de Córdoba, donde tuvo origen entre fines de la década del 60 y comienzos del 70 del siglo pasado la psicología sanitaria, una de las especialidades oficialmente reconocidas por la Federación de Psicólogos de la República Argentina y de los colegios provinciales de la profesión. En los últimos años ha publicado, investigado y ejercido la docencia en múltiples ámbitos académicos y de trabajo en salud pública sobre los temas de construcción de ciudadanía y salud, pobreza y desarrollo cerebral, gestión de la salud positiva y enfermedad pública. Sería casi inacabable y un abuso en el tiempo nombrar toda su obra académica y en todo caso yo aquí dejo la palabra y agradecerte Enrique verdaderamente que nos acompañes, es un placer escucharte y nos sentimos muy agradecidos aquí en el Sesmeca de la Unicach y en particular a la Cátedra de José Martí, el que comparta estas reflexiones esta tarde. Más adelante, como decía, tendremos el gusto de escuchar a dos comentaristas que ya presentaremos en su momento para enriquecer también desde la reflexión lo que nos comparte nuestro invitado. Bueno, agradecer enormemente a Pablo Alain y a Jesús como director del Sesmeca, el que me hayan abierto las puertas para estar acá reunido con ustedes. Además, es particular orgullo, me genera el poder estar hablando en una cátedra que se denomine, que lleve nada menos que el nombre de José Martí. A partir de quien podemos hablar y apropiarnos de esto de nuestra América. Bueno, vamos a tratar, me voy a sentar, para poder estar viendo acá lo mismo que está ahí. Y en aras del tiempo que yo... ¿Cómo? A ver si se puede poner acá, pero si no lo tengo en la mano. ¿Se escucha ahí? Bajalo un poco, ahí está. Bueno, el tema de esta exposición es Paradigmas de la Salud Pública, el paradigma multidisciplinar de salud comunitaria de nuestra América. Esta temática es un emergente de una actividad que lleva ya 50 años y que hemos denominado Movimiento Multidisciplinar de Salud Comunitaria y Gestión de Salud Positiva. Eso comenzó a gestarse en 1969, o sea, hace medio siglo. Voy a ir sobre todo a la primera parte ligero. Bueno, este PowerPoint queda acá y para quien lo quiera lo puede grabar en un pendrive o en su computadora y llevarlo. O sea que yo voy a ir ligero, pero después pueden, si a alguien le interesa particularmente, volver a verlo ya en privado y reflexionar sobre lo que acá vamos a exponer y a discutir después entre todos nosotros. Yo voy a tratar de poner el tema de salud pública en contexto, porque si no las cosas no adquieren el verdadero significado. El contexto es un concepto que la Real Academia define con dos acepciones, entorno lingüístico del que depende el sentido de una palabra, frase o fragmento determinado, y la otra acepción es entorno físico o de situación, político, histórico, cultural o de cualquier otra índole en el que se considera un hecho. Y faltaría a esta acepción agregar en el que se considera un hecho y en el que el hecho adquiere su verdadera dimensión y muestra su verdadera naturaleza. Esto, cuando uno está manejándose en el campo de lo gramatical, queda muy claro con palabras como nada, por ejemplo, que es pronombre indefinido o adverbio indefinido o verbo, y si yo digo nada, nadie sabe qué estoy queriendo decir. Tengo que ponerlo en un contexto gramatical, como por ejemplo puede decir, voy a nadar al río, bueno, ahí estoy, el nada es un verbo, o si digo no traigo nada en el maletín, entonces está indicando otra cosa. Desde ese punto de vista tengamos presente que estamos hablando de contextos, para que las cosas alcancen o muestren su verdadero significado y para que podamos generar pensamientos críticos sobre las cosas. Si están descontextuadas, el pensamiento crítico es muy difícil. Ahora vamos a entrar entonces a hablar de la salud pública y sus contextos fundamentales. Esto ya lo vimos en el seminario, disculpen los que estuvieron en el seminario, es aburrido volver a lo mismo. Voy a hacerlo muy rápido. A ver que no sé qué... Entonces pasa así, ahí está. ¿Se lee? No sé si se alcanza a leer. Está un poco fuera de foco, me parece. ¿Cómo? Ahí está. Ahí está el título. No, 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 ahí, esa es. Entonces, los contextos, nosotros, cuando digo nosotros, porque siempre yo trabajo en grupos, y son ideas que surgen del diálogo y del trabajo mancomunado, de ese movimiento que les mencioné hace un ratito. Hasta ahora hemos encontrado como muy fundamentales para el campo de la salud, siete contextos. El del poder, el de las perspectivas, el del conocimiento, producción y circulación, el del soporte salubrista, cognitivo, subjetivo, comportamental de la sociedad, el de las profesiones de las ciencias de la salud, qué pasa con ellas, etc., cómo están interrelacionadas, el de las vertientes operativas de la salud, salud positiva, salud negativa, y el de las concepciones y prácticas de salud profesionales legalmente habilitadas. Sobre este contexto es el que me voy a introducir ahora un poco más. Pero antes de eso, quiero señalar que estas siete componentes no están sueltos. Estos siete componentes están interrelacionados, como ahí se representa esquemáticamente, gráficamente, están representados con la unión con flechas de doble vía. Quiere decir que este dibujo encerrado en el óvalo verde está mostrando una estructura sistémico-contextual de la salud-enfermedad pública y que esto integra una verdadera matriz. Quiere decir que al ser una estructura sistémica y sinérgica, lo que ocurre en cada uno de los siete componentes influye en lo que ocurre y emerge del resto de los otros seis. Y eso conectando todo con todo. El concepto de enfermedad pública, lo aclaro ahora rápidamente, el concepto de enfermedad pública lo hemos definido del siguiente modo. Se entiende por enfermedad pública en un momento y lugar determinado, toda enfermedad que teniendo los poderes del Estado, los insumos necesarios para evitarla, no la evita. Las razones por las que no la evita, lo más frecuente es la corrupción, en otras oportunidades es por otras cuestiones de naturaleza política, pero lo fundamental es tener en cuenta que en ese momento y lugar, el Estado posee los insumos necesarios que son conocimientos, insumos, recursos económicos, recursos humanos, infraestructurales, etcétera, y no obstante, no pone en juego esos insumos y evita esa enfermedad. Un caso muy claro de gran productor de enfermedad pública es Monsanto, con todos los agroquímicos, cancerígenos, etcétera. Ese es un caso típico. En mi país, Monsanto, salvo la provincia de Córdoba, hace lo que quiere. Inclusive ha llegado ahora a pedir que se corran los edificios de las escuelas primarias porque ellos tienen que fumigar y, dada la disposición de los sembrados y la ubicación de las escuelas, fumigan las escuelas. Y en esas poblaciones ha aumentado el cáncer infantil, etcétera, etcétera. Definido entonces este concepto, volvemos a repetir o a denominar esta matriz como matriz sistémico-contextual de la salud-enfermedad, o sea, inseparable, como los fenomenólogos que unían las cosas con guiones. Salud-enfermedad pública. Yo creo que no debemos hablar más de salud pública seca. Tenemos ya que empezar a hablar para que la sociedad también tenga conciencia de que si hablamos de salud, tenemos que hablar de enfermedades inseparables. Vamos ahora al contexto de las concepciones y prácticas de salud, que era uno de esos siete contextos, porque esto tiene mucha importancia para lo que después vamos a ver específicamente en relación a los paradigmas de la salud pública. Este esquema pretende representar el devenir histórico de las concepciones y prácticas en salud en Occidente, arrancando con la medicina grecorromana. Yo no hay tiempo para que entre en detalle, pero lo que sí es importante, esos nombres que están anotados arriba en gris, Rokitansky, Joseph Skoda, Semmelweis, Ferdinand von Ebra, etc., son los grandes profesores de la Segunda Escuela de Medicina de Viena. Esa gente tuvo una influencia en el pensamiento médico extraordinaria, fueron muy atacados y acusados de nihilistas terapéuticos, porque ellos reconocían que los recursos terapéuticos de la medicina eran muy, muy escasos, muy pobres. Entonces lo que ellos veían como su obligación era lograr que la gente sana no enfermara, y si enfermaba, enfermaba a la gente no obstante, entonces acompañarlos, porque poco podía ser la medicina para que recuperaran su salud. Esta escuela de medicina de Viena, siempre lo señalo porque es importante tenerlo en cuenta, tuvo una gran influencia, con color negro y que termina en una flechita roja, y la línea que está representada en color verde. La de color negro arranca ya con la medicina hipocrática, sufre una gran transformación en el comienzo del Renacimiento, es la única medicina en el mundo que pasó de golpe en muy poco tiempo de una concepción higienista a una concepción patogenista. Y ahí nace la clínica, tomando como unidad de análisis y acción al individuo como si el individuo fuera un sistema cerrado y no tuviera nada que ver con el resto de la sociedad, que es la concepción clínico-restrictiva de esto, y de ahí en más se va desarrollando con algunos grandes éxitos y tremenda cantidad de fracasos hasta el día de hoy, por mucho que se la barnice y se pongan cascabeles a la cosa. ¿Esta fue el único modo de pensar y hacer medicina? No. En el siglo XVII, 1600 y pico, aparece un médico italiano, Bernardino Ramazzini, que le dice a sus colegas que si quieren entender por qué enferman sus pacientes, observen los lugares de trabajo, en qué trabaja la gente. O sea, ahí hay un salto cualitativo enorme, que es pasar de una unidad de análisis individual a una unidad de análisis y acción social. Esa es una cuestión fundamental. Y de ahí en más se vienen sucediendo hechos, siglo a siglo, que van transformando las concepciones y prácticas en salud hacia lo que, digamos, ahora en todas las disciplinas de ciencias de la salud se logra cuando uno adjetiviza el nombre de la disciplina con social. Surge la medicina social y todas las distintas profesiones de ciencias de la salud con el tiempo, algunas ya en el siglo XX, le agregan esto de social. Por supuesto que esto no es lo que caracteriza a las universidades, pero las universidades sociales en el campo de la salud y eso va generando todo un pensamiento que desemboca en la salud pública. Pero que deja señalado la posibilidad de modos diferentes es de estructurar las carreras de ciencias de la salud. Entonces, puede haber una carrera completa de medicina social, que es una formación que da por resultado una profesional o un profesional diametralmente diferente a lo que da la actual carrera de medicina. Lo más importante en relación a lo que estamos hablando es ver cuáles son los paradigmas que están dando soporte a estas dos grandes líneas en el proceso del devenir histórico de estas concepciones y prácticas. Cuando uno entra a analizar y a construir los paradigmas, se encuentra con que hay dos paradigmas bien diferenciados y contrapuestos. Pero primero definamos el concepto de paradigmas para entendernos coincidiendo todo en lo que estamos nombrando cuando decimos paradigmas. La Real Academia define paradigmas como ejemplo o ejemplar, una figura paradigmática, etc. También da la acepción de teoría o conjunto de teorías cuyo núcleo central se acepta sin cuestionar y que suministra la base y modelo para resolver problemas y avanzar en el conocimiento. Nosotros hemos elaborado una definición más inclusiva de paradigma más amplia, no muy rigurosa, pero bastante demostrativa de lo que el concepto de paradigma debe encerrar. Es el conjunto de creencias, propósitos, finalidades u objetivos, perdón, discúlpenme que me olvidé, ahí está. Es el conjunto de creencias, propósitos, finalidades u objetivos, conocimientos de diversa índole, científica, puramente empírica, filosófica, de sentido común, etc., prejuicios, suposiciones vigentes, estas suposiciones pueden estar fundamentadas o carentes de sostén lógico, y preconcepciones de diferente naturaleza también. Pueden ser preconcepciones ideológicas, filosóficas, tecnológicas, etc. Que en un lapso de tiempo determinado, es compartido por una comunidad profesional que posee o busca poseer un fundamento científico y tecnológico. Esa sería una definición coloquial del concepto de paradigma. Veamos ahora la cuestión de construir o tratar de descubrir cuáles son los paradigmas que están atrás de esas dos grandes líneas en el devenir histórico. Para eso tomamos cuatro grandes dimensiones, soporte teórico, soporte axiológico, soporte actitudinal y soporte operativo. Y de esas dimensiones, como eran muy amplias, tomamos, buscamos subdimensiones. Acá yo he traído, por ejemplo, de la uno a la seis, son las subdimensiones del soporte teórico. La siete es una subdimensión del soporte axiológico. La ocho y la nueve son las subdimensiones del soporte actitudinal y la diez y la once, las subdimensiones del soporte operativo. Entonces, la subdimensión uno, estructura del saber. En la línea de arriba del esquema anterior, tenemos que la estructura del saber está basada en una sola disciplina o lo máximo en dos, o la biología, o la psicología, o la psicobiología, o la biopsicología de la medicina psicosomática. En general ahora, porque estos paradigmas tenemos que entenderlos que no sólo explican las concepciones y prácticas, sino que están determinando la formación universitaria. Todas las universidades, sin excepción de nuestra América, como decía Martí, están formando a los profesionales y a las profesionales en el paradigma individual restrictivo, en este pintado de color rosado. Ha habido una facultad, la Facultad de Medicina de la Regional Sur de la Universidad de Chile, que entre la segunda parte del diseño del 60 del siglo XIX y los primeros dos años del 70, después fue el golpe de Estado y la cerró a la universidad, esa sede sur de la Facultad de Medicina tenía una carrera de Medicina Social. La mitad de las materias eran las básicas y más importantes de la medicina tradicional, y la otra mitad eran materias de Ciencias Sociales. No tengo tiempo ahora para señalar algunas grandes cosas de esa carrera, pero como un indicador, pero muy significativo. Yo estudié Medicina un tiempo hasta que se creó la carrera de Psicología y dejé Medicina y me pasé a Psicología en el año 56. Yo lo primero, como estudiante de Medicina, lo primero que vi de un ser humano fue un cadáver, y un cadáver bastante amarronado por el formol, etc., que era donde hacíamos las disecciones. El segundo ser humano que vi fue un ser humano postrado en una cama de hospital, o sea, totalmente descontextuado. ¿Qué significaba ese ser humano para mí desde el punto de vista del proceso de salud? Una irrealidad, porque ahí no se estaba dando en la cama del hospital el verdadero proceso de salud de esa persona, ni el proceso por el cual enfermó, y que ese proceso de salud dio como emergente algo negativo. Yo nunca pude ver a un ser humano en contexto para poder comprender ecosistémicamente el proceso de salud de ese ser humano. En cambio, a esta gente que estudiaba en esta carrera de Medicina Social en Chile, el primer contacto con un ser humano fue una familia en el barrio La Victoria, un barrio obrero de Santiago, una familia, no sólo a todos los integrantes en la casa donde vivían, sino en el barrio donde vivían. Eso es contextual como corresponde para comenzar a estudiar una carrera que es carrera, una ciencia de la vida, no de la muerte. Sin embargo, yo, mi aprendizaje por impronta, como hablan los etólogos, fue un muerto, y yo estaba estudiando para lograr defender la vida, no para generar muerte. Esa es una cosa terrible desde el punto de vista valorativo, axiológico, personal, espiritual, no en el sentido religioso, estoy hablando del espíritu como una componente o una función dentro de la gran función de la mente. Bueno, continúo. El objeto del saber, por supuesto, es la enfermedad. En cambio, en la línea verde de aquel esquema anterior, la estructura del saber es multidisciplinar, exhaustiva, y el objeto del saber no es la enfermedad, es el proceso de salud, que por supuesto implica la enfermedad, inevitable, del mismo modo que implica la muerte. Pero la vida, si yo digo el proceso de la vida, estoy haciendo, diciendo algo que implica la muerte, porque es parte de la vida. No da el tiempo para leer en detalle todo, ni mucho menos, pero me interesa, por ejemplo, la subdimensión 8, la actitud del efector ante los usuarios, en el paradigma individual restrictivo es autocrática. Yo soy el profesional, el que decido si usted está enfermo o no está enfermo, si lo que usted me traiga como a la consulta es una cuestión de patología o no. Y entonces, lógicamente, si alguien viene porque dice que está afectado de mal de ojos, yo lo voy a mandar de vuelta a su casa. Y a lo mejor esa persona, como hablábamos ayer en el seminario, se larga a cruzar la calle, ensemismado por donde le va a caer el daño, y lo pisa un auto, murió de mal de ojo. Y yo, profesional de la salud, hice posible esa muerte, cuando la podría haber evitado si lo hubiera ingresado como una persona afectada negativamente en su salud, y le hubiera dado contención psicológica, para que no esté tan ensimismado y tan estresado, porque lo que yo, como psicólogo o como médico, puedo saber es que está estresado. Si sienta que algo terrible le va a caer a él o a un familiar, está estresado. Tengo que darle contención. Y si estoy formado, como en el otro paradigma, como un profesional relativista cultural, lo voy a derivar a un curador popular de mal de ojos. Y se lo voy a derivar de profesional a profesional, respetando su capacidad. Y cuando él lo dé de alta, lo dará de alta en la institución del sistema público de salud, no antes. Eso es tratar integralmente un problema desde una perspectiva relativista cultural. El objeto de la acción y el efecto buscado en el paradigma individual restrictivo es que la infección broncopulmonar o la diarrea como manifestación de una infección gastrointestinal remitan sus síntomas y lo doy de alta. Y si es una criatura que esa infección es una infección oportunista porque viene con una base de desnutrición, se va a su casa y va a volver a los 3, 4, 5 meses con otra infección oportunista o la misma agravada. Y es claro, eso es un negocio redondo para el mercado de la enfermedad. Porque aunque ese pacientito vaya a un hospital, alguien paga los remedios. Eso es inevitable. En cambio, en el otro paradigma, esa criatura no va a ser dada de alta cuando remita su enfermedad oportunista aguda. Va a ser mantenido dentro de la atención todo el tiempo necesario hasta que esté bien nutrido, pero sobre todo hasta que la familia, la madre de la criatura y todo el ecosistema alimentario de la casa no haya sido modificado con la construcción de vida, de conocimientos por parte de la madre y la construcción de conocimientos también para saber cómo comprar con la misma, el mismo monto de dinero en vez de una canasta alimentaria de nulo o casi nulo valor proteico o nutricio pasar a poder adquirir una canasta alimentaria con el mismo dinero, pero con buen valor nutricio. Y entonces cuando todo eso, la criatura ya está bien nutrida en la casa, ya no se van a alimentar como se alimentaban antes que permitió la desnutrición. No solo de esa criatura, sino a lo mejor de otra o de las que fueran naciendo a posteriori o de algunas personas viejas que vivan en esa familia. Cuando todo eso, ese ecosistema, esté modificado, entonces sí se da de alta a la criatura, pero en realidad se da de alta a todo un ecosistema familiar. Lógicamente, este paradigma individual restrictivo, genera una hegemonía de la enfermedad y promueve enfermedad, gestiona enfermedad, porque los profesionales que nos graduamos con este paradigma no sabemos más que ver enfermedad aún donde no la hay y no sabemos más que gestionar enfermedad. Y cuando un sistema de salud solo visualiza la enfermedad y gestiona enfermedad, va a duplicar o triplicar el monto, la carga de morbilidad que esa sociedad soporta. Y por supuesto va a aumentar la mortalidad también. El otro paradigma va a generar una hegemonía de la salud positiva. No implica, pero ni por asomo, porque esa es la crítica que muchas veces se hace, que se abandone y los enfermos que se arreglen como sea. No, porque una comprensión adecuada de lo que es una mirada ecosistémica del proceso de salud sabe perfectamente que la enfermedad tiene que ser lo antes posible atendida justamente para poder mantener un buen nivel de salutogénesis en esa sociedad. Entonces, jamás se abandona la problemática de la enfermedad. Al contrario, se trata de atenderla lo antes posible para que el daño sea menor. Y si deja secuelas, se involucra dentro del proceso de atención que en muchos sistemas centrados en la enfermedad, la prevención terciaria se deja muy de lado y no está muy contemplada dentro del sistema. Este paradigma social expansivo, social porque la unidad de análisis ya no es individual, y expansivo porque toma todas las disciplinas. Tema en cuenta no solo las biológicas y las psicológicas, sino todas las demás disciplinas que ponen luz en la comprensión del proceso de salud y sus emergentes. Entonces, en este paradigma social expansivo genera una hegemonía de la salud positiva, promueve la salud y da lugar a gestionar salud positiva, justamente. Señalo muy rápidamente dos consecuencias de formar a los profesionales en el paradigma individual restrictivo o en el social expansivo. Uno es la mirada. Porque todos sabemos que si diez personas miran algún paisaje, lo que fuera, acá desde el balcón de la oficina de Pablo mira el valle y todas las construcciones, y después se le pregunta a cada uno qué vio, algunos van a ver cosas que otros no vieron y viceversa. Porque nosotros no vemos, no visualizamos todo lo que miramos. ¿Por qué? Porque desde la llegada de los estímulos lumínicos, que ahí sí son todos iguales los estímulos lumínicos que llegan a las diez retinas, o a las veinte, porque son dos los ojos, a las veinte retinas, esos estímulos lumínicos luego son procesados por el cerebro y terminan en una visualización que no es la misma, porque nuestras estructuras perceptivas están estructuradas de diferente modo, de acuerdo al proceso de socialización por el que hemos pasado. Y el paso por la universidad es una de las componentes del proceso de socialización. La universidad nos estructura, o nos organiza estructuras perceptivas, y diferencialmente. Entonces, el paradigma individual restrictivo genera estructuras perceptivas que nos hacen recortar la realidad y dejar al individuo, no persona, al individuo, solo privado de todo lo que implica su ecosistema. O sea, yo no puedo ver ecosistémicamente el proceso de salud, solo puedo verlo etiopatogénicamente, qué pasa adentro de ese sistema que yo me hago la ilusión que está cerrado. Y cuando me hago esa ilusión, dejo de comprender realmente la situación. El otro paradigma genera profesionales que tienen una mirada holística completa, donde aparece, ahí sí puedo poner persona. Entonces tomo todo el ambiente humano en que esa persona está contextualizada, y en esa integralidad del ambiente y la persona, yo puedo entender bien cuál es el problema, darme una hipótesis de cuál es la etiología, o sea, el origen de ese problema, y por lo tanto, cuál es la solución más conveniente. Esa es una diferencia muy grande cuando la gente egresa con la formación basada en un paradigma o en el otro. Y esa es una de las cosas que diferenciaba a los graduados de la Facultad de Medicina de la Sede Sud de la Universidad de Chile. Ahora voy a mostrar un esquema medio complicado, pero no... Después lo ven ustedes en detalle, pero... Ah, me pasé. Pero esa es una trampa de este aparatito. Ahí está. Cuando uno tiene dos variables con dos categorías cada una y quiere saber qué pasa cuando se interconectan, bueno, arma un cuadrito de estos de doble entrada, y entonces tenemos arriba en las columnas tenemos la orientación de los objetivos de una determinada acción o política o programa de acción de salud pública, emanado, digamos, del Ministerio de Salud Pública. La gran mayoría de las políticas de salud pública de programas de acción, proyectos, etcétera, tienen objetivos que responden a la disciplina salud pública en lo esencial de su naturaleza que se amalgama con el paradigma social expansivo. En el orden de las hileras tenemos el paradigma que orienta las acciones de los efectores. Cuando los ministerios de salud pública en mi país es clarísimo eso, pone en marcha una política, por ejemplo, el programa ProMin, que fue un programa materno-infantil financiado, no financiado, hubo un préstamo del Banco Mundial que después hubo que devolver, fueron varios cientos de millones de dólares que se invirtieron en un programa de salud materno-infantil que tenía unos objetivos formidables que respondían a carta cabal al paradigma social expansivo. Pero cuando se pone en marcha ese programa, en el programa escrito no había una letra con respecto a cuál era el paradigma, o sea, qué efectores iban a poner a ejecutar ese programa. Y al no haber una letra eran los efectores habituales, todos formados en el paradigma individual restrictivo. Cuando uno ve, no hace falta mirar ninguna otra cosa ni esperar nada. Cuando uno ve que se pone en marcha una política de salud pública o un programa con objetivos totalmente estructurados en función del paradigma social expansivo, y los efectores van a actuar con lo que tienen, que es el paradigma individual restrictivo, uno puede asegurar que eso fracasa. Como fracasó el PROMEN, como fracasó otro programa también, el ATAM2 de la provincia de Buenos Aires, y como fracasan casi todos los programas y políticas de salud pública, creo yo que la mayor parte de los ministerios y secretarías de salud pública de los países de nuestra América. Porque hay una incoincidencia y acá uno puede hacer una crítica muy dura a quienes sean responsables de ello, no podemos tener facultades con carreras de ciencias de la salud que formen a las profesionales y a los profesionales en el paradigma individual restrictivo, porque eso es poner bien claro sobre la mesa que a la universidad le interesan los poderes e intereses sectoriales de la sociedad y no la sociedad in totum. no se puede seguir formando tampoco profesionales en el paradigma individual restrictivo para las prácticas privadas porque quedan deshabilitados para las prácticas públicas que son muchísimo más complejas que las prácticas privadas. la universidad sobre todo las estatales las paga la sociedad y la sociedad está esperando que ese esfuerzo que hace en solventar a la universidad pública le sea retribuido en parte al menos devolviéndole los hijos que ha puesto en sus manos como profesionales capaces de resolver los problemas de la sociedad y no de solucionar los problemas de algunos sectores de la sociedad que a veces esos problemas son de interés lucrativo puramente bien está más o menos clara la idea continuo vamos ahora a los paradigmas de la salud pública y acá hay otro esquema que trataré de explicar ¿pasó bien? sí ahí esa línea negra vuelve a representar la historia el paso de la historia arranca en 1902 ¿por qué? no porque ya en 1902 la salud pública existiera como disciplina diferenciada con instancias universitarias para formar especialistas en salud pública sino porque en 1902 hay un cambio fundamental en la jerarquía que la salud pública le es otorgada por los poderes públicos o sea la salud pública estaba en manos de los gobiernos locales y eso está diciendo si ese país tiene una organización como la Argentina que hay municipalidades gobiernos provinciales y gobierno nacional si yo pongo la salud pública en el gobierno local estoy diciendo que para la nación no tiene una jerarquía tan importante en 1902 en nuestra América no en Europa en nuestra América se percibe con claridad que la salud pública es algo tan importante que no puede estar solo a nivel de gobierno local sino que tiene que estar dentro del staff del presidente o la presidenta de la república en ese caso era presidente y pasa del gobierno local a integrar como ministerio el poder ejecutivo de la nación ese país fue Cuba en 1902 por primera vez en el mundo se crea un ministerio de salud pública de la nación y lo nombran al gran médico Carlos Finlay como ministro de salud pública fue el primer ministro de salud pública del mundo Carlos Finlay el del vector mosquito para el dengue etcétera entre otras muchas cosas que hizo en su vida de 1910 a 1932 empieza a aparecer en el campo de la medicina gracias a grandes investigadores los primeros remedios los primeros recursos terapéuticos con soporte científico hasta ese momento estamos hablando de 1900 hasta ese momento la medicina no tenía ningún recurso con base científica con evidencia científica eran todas barbaridades con carentes de sentido común la mayor parte de ellas como la sangría que mató más gente según Mackeon mató más gente que todas las pestes juntas en Europa y estamos hablando de decenas de millones de personas entonces desde 1910 más o menos a 1932 lo primero que aparece es el famoso salvarzán que fue un desarrollo de Paul Ehrlich un gran investigador luego aparece la penicilina hubo otros elementos biológicos de ese tipo dentro de esa familia de hongos etcétera se lo señala Fleming como el gran descubridor no fue Fleming el primero que encontró que la penicilina era un antibiótico el penicilum era un antibiótico ahí andaba un clodomiro picado costarricense hombre de inteligencias múltiples que en realidad estudió en Francia pero botánica él era un botánico un gran investigador y un hombre de inteligencia superior que llegó a dirigir un laboratorio de investigación en un hospital de Costa Rica y él trabajó muchos años desde el año más o menos desde el año 23 por ahí en adelante con esta cuestión del penicilium y otros otros elementos porque además él sabía que en culturas antiguas se habían usado los mohos y esas cosas para curar con bastante éxito estoy hablando de decenas de siglos para atrás bueno aparece ese recurso el antibiótico y luego aparecen las sulfamidas eso fue surgió de manos del equipo de investigación de Bayer la empresa químico farmacéutica sobre todo esto es un dato curioso a mí me llamó mucho la atención ustedes saben que la industria química tuvo un desarrollo espectacular y de enorme éxito lucrativo en el siglo 19 en la segunda mitad y un poco antes también en base a la vinculación de la industria química con la industria textil y con el logro de anilinas que podían teñir los tejidos que se hacían porque además de acuerdo al color que se le podía dar a una tela la tela adquiría un valor incalculable por ejemplo cuando se descubre a través de la cochinilla que era un parásito bueno no hay tiempo para desarrollar todo ese color morado que lo usan mucho los obispos o lo usaban ahora el papa está dando el ejemplo de que no hace falta vestirse de morado el papa francisco pero el morado fue un color las telas moradas estaban legisladas con una ley muy rigurosa no la podía usar la población solo la podían usar las casas reales y el poder de la iglesia en el Vaticano y como todo productor industrial busca que su producto tenga el mayor rendimiento económico posible lo cual implica buscarle la mayor diversidad de aplicación a un producto logrado porque ha habido inversión para lograrlo y entonces se busca maximizar la aplicación por lo tanto la posibilidad de venta muchísimos remedios tienen su origen en tinturas de textiles y las sulfamidas son uno de ellos se descubrió que parte una molécula dentro de moléculas más complejas de un colorante tenía un efecto que incidía en procesos biológicos y poco a poco al final un médico investigador logró encontrar exactamente aquello que era el factor curativo y ahí aparecen las sulfamidas yo no señalo esto porque esto haya incidido fundamentalmente en la modificación del perfil epidemiológico de la humanidad de nuestra región o de occidente pero si fue un elemento fundamental para la lucha contra los problemas que afectaban más la salud de nuestras poblaciones que eran las enfermedades infecciosas infecciosas tengamos en cuenta que eso ya tenía presencia ahí en 1916 dentro de este largo periodo del 10 al 32 en el 16 pero si quieren ustedes en el 15 entre el 15 y el 14 se dan el primer curso de posgrado en salud pública en 1916 la universidad John Hopkins que había sido el factotum de estos cursos termina creando la escuela de salud pública entonces ahí ya la salud pública pasa a ser una disciplina bien diferenciada con un cuerpo doctrinario con una serie de elementos estratégicos y de herramientas de trabajo y por supuesto ahí ya se consolida un paradigma de la salud pública y ese paradigma que lo hemos denominado tradicional es un paradigma que tiene en su núcleo central el esquema lógico de la enfermedad infecciosa que era un esquema lógico lineal bastante simple factor determinante de la enfermedad y reservorio del ser humano afectado por el vacilo de Koch tuberculosis lógicamente bueno continúo y después vamos a recapitular esto ahí en el esquema está señalado sobre la línea negra otro lapso de tiempo 1935 a 1975 tal vez no hasta 1975 pero por ahí nosotros nosotros tenemos lo que se ha dado en llamar el proceso de transición epidemiológica ¿qué implica eso? que la mortalidad de los pueblos por lo menos en occidente comienza a cambiar y de una mayor prevalencia en la mortalidad por enfermedades infecciosas eso va disminuyendo la prevalencia y va adquiriendo una mayor prevalencia las enfermedades no transmisibles por supuesto que esto implicó un desafío fenomenal para la epidemiología porque ya no estaba el vacilo de Koch y en una lógica lineal yo puedo decir vacilo de Koch tuberculosis aunque aquella famosa discusión entre el profesor Bering de la Universidad de Berlín que era el profesor de clínica médica que fue también casualmente el primer premio Nobel de medicina también en 1902 parece que en 1902 hubo muchas cosas en el mundo en relación a la salud Bering discutía con Rudolf Virchow que era profesor también en la Universidad de Berlín porque Virchow justamente uno de los generadores de la concepción médico social decía que con el vacilo de Koch solo no se explicaba la tuberculosis y los estudios epidemiológicos que muestran como la tuberculosis tiene una dependencia absoluta de la clase social porque no solo el factor porque el factor causal fundamental biológico que es el vacilo no alcanza para determinar un desencadenamiento sea una entrada en fase activa de esa tuberculosis requiere justamente que converja no solo el vacilo sino también una mala condición nutricia hacinamiento en el hábitat falta de higiene etc etc y entonces si la tuberculosis se hace activa y cuando uno hace estudios epidemiológicos ve que en los niveles de mayor pobreza hay mucha más prevalencia de tuberculosis que en los niveles de mayor nivel en las clases sociales de mayor nivel socioeconómico entonces cuando entramos en el campo de las enfermedades no transmisibles la investigación epidemiológica se hace muy compleja aparece la tríada ecológica etc campo de salud como modelos diferenciados esquemas lógicos diferenciados del proceso de salud y sus emergentes ese cambio en el perfil epidemiológico y la exigencia de investigaciones y de comprender que ecosistémicamente el proceso de salud de modo tal que no alcanzaba con la cuestión puramente biológica hace que también ocurran cambios en el campo de la salud pública después lo vamos a ver más en detalle como la OPS tuvo una gran influencia en cuanto a introducir las ciencias sociales en el pensamiento salubrista y entonces ahí aparece el segundo paradigma y esto ocurre entre más o menos mil nueve fines de 1960 comienzos de 1970 aparece el paradigma de salud colectiva ya lo vamos a ver en detalle pero me interesa mucho hacer un análisis contextual más amplio y entrar en temas económico políticos y de otras naturalezas que tienen que ver con la vida de nuestras sociedades 1971 se suprime el patrón oro para el dólar el dólar por convenios internacionales había pasado a ser la moneda internacional a sacarle el patrón dólar el patrón oro al dólar se transforma en un papel convencional y da lugar a que se pueda manejar esa moneda de un modo mucho más discrecional tenemos también la presidencia de Nixon y el asesoramiento de Milton Friedman el economista de Chicago que justamente empuja a Nixon para desregular los mercados y para entrar a armar lo que hoy conocemos como neoliberalismo que no es más que el capitalismo con un grado exacerbado de falta de humanismo o de humanidad y de ética avanzando en el tiempo 1980 1979 a 1980 aparecen las presidencias bueno en un caso primer ministro en el otro presidente de Margaret Thatcher en Inglaterra y de Reagan en Estados Unidos y ahí la desregulación financiera con alteración de leyes etcétera es total y todos los bancos tanto los mayoristas como los bancos que atienden los intereses de la población pasan a ah y quedamos sin imagen bueno continúo porque no hace falta imagen para criticar a Reagan y a la Margaret Thatcher todos sabemos lo que pasó con Reagan y Thatcher y los gobiernos de nuestros propios países que siguieron esa corriente ahí me interesa señalar mucho lo que estaba pintado en degradé de color rojo rosado que pueden parecer cosas desconexas pero no son desconexas hay una progresiva militarización de la sociedad civil norteamericana que quiero decir con progresiva militarización que la ética militar pasa a reemplazar la ética de la población civil y a desplazar lo que antes había sido la ética del mundo civil lo que éticamente me está permitido como militar puede estar absoluta y gravemente prohibido como civil yo puedo como comandante militar tomar una decisión de tomar militarmente en un escenario de guerra tomar militarmente una posición estratégica mandando un pelotón de cien o doscientos soldados sabiendo que los doscientos o los cien van a morir pero porque el objetivo militar y el planteo estratégico hacen que esté justificada el sacrificio de esas vidas en ara de ganar la batalla esa ética yo no la puedo aplicar en el mundo civil y si yo por un beneficio o sea con una idea de que el medio justifica queda justificado por los fines y yo mando a la muerte a un grupo de seres humanos puedo terminar con una condena penal grave por haber generado esas muertes aun cuando el propósito buscado a través de esas muertes era algo de mucho valor para la sociedad claro esto puede quedar el planteo que estoy haciendo si lo parara acá puede quedar como traído de los pelos pero cuando uno se entera que en un programa enorme financiado por la CIA se decide experimentar sin que la gente supiera que era conejito de India con seres humanos e intervienen en esto universidades de Estados Unidos y de Canadá hospitales de primera línea de Canadá clínicas psiquiátricas de Canadá y se pone a experimentar y como consecuencia del experimento varias personas recuerdo el caso concreto no la conocía la persona pero vi fotos y vi videos en que ella hablaba en que una señora joven con cuatro hijos y su marido en un hogar de clase media queda absoluta e irreversiblemente sin memoria y no reconoce los hijos ni el marido pero como los médicos que la habían atendido le dicen que eran sus hijos y su marido ella se va con ellos y poco a poco el marido le enseña a escribir y a leer de nuevo porque había perdido todo y narra a los 60 años el drama que fue su vida y cuando el que dirigía esa experimentación donde fueron muchas las personas que se las tomó como conejito de India yo estoy mencionando un caso pero eran muchos se le dijo que si no tenía reparos morales con lo que había hecho y que si no tenía miedo de una demanda penal estoy hablando de un médico y estoy hablando de un médico que fue miembro de los tribunales de Nuremberg donde él fue uno de los que condenó a muerte o a prisión perpetua a médicos del nazismo alemán porque habían hecho experimentos con seres humanos y él en Estados Unidos unas décadas después hace experimentos humanos termina en cosas tan trágicas como borrarle a una persona la memoria a no reconocer y no tener la vivencia de los hijos que amamantó y crió que no podemos imaginar lo que es ese drama porque no se puede imaginar y cuando se le dice si no tiene reparos morales él como médico haber hecho lo mismo además de esos médicos que él consideró que tenían que ir a cadena perpetua o a la muerte él contesta que no tenía ningún problema porque lo había hecho por la patria esa es la respuesta de un militar no de un civil y a eso llamo yo la militarización que hoy la vemos pero flotando en toda la sociedad norteamericana sobre todo en los estadios de conducción y de toma de decisión cuando por ejemplo un empresario un CEO de una empresa químico farmacéutica larga un producto al mercado coimea a la FDA para que lo aprueben y termina ese producto generando 10.000 o 100.000 muertes y la persona me diría yo no tengo reparo porque eso ha permitido que la empresa tenga tales ganancias y porque además ha beneficiado y no ha matado a otras 200.000 o 300.000 personas y yo no le puedo pedir cuenta porque mató 10.000 eso en la sociedad civil no puede ser como bien Peter Goethe lo demuestra en su libro medicamentos que matan y crimen organizado todas las empresas sin excepción químicos farmacéuticas de Estados Unidos sus directivos cuerpos directivos tendrían que estar presos porque todas han matado gente sabiendo que la iban a matar el problema es que esas empresas también están dominando a nuestros escenarios de salud pública de los países de nuestra América y frente a eso tenemos que reaccionar políticamente ahora volvió la imagen ah perfecto ahí está entonces abajo de la línea negra cubriendo un largo espacio de tiempo la progresiva militarización de la sociedad civil y arriba hay dos cuadraditos también pintados en degradé en rojo en rosado que señalan que estamos en medio de un fenómeno calabro del campo de la salud pública que en general no visualizamos no está tan barnizada las cosas y tan manipulado los medios de comunicación de masas que no estamos percibiendo el grado de descalabro del campo de la salud pública y no tenemos conciencia que los y algo que hay trabajos científicos hechos por la universidad de john hopkins por ejemplo en el año 2000 2002 o por ahí más o menos bárbara como estar fiel pudo determinar que la tercera causa de muerte era el sistema de servicios de salud y dentro de esas causas de muerte la gran mayoría más del 90% eran los remedios o sea los remedios han llegado a ser la tercera causa de muerte y nuestros países están entregados a las decisiones que toman las grandes corporaciones químico farmacéuticas bien volvamos ahora entremos en el tema de los paradigmas ya para ir finalizando ¿cómo? ah pero eso no sé por qué nos están bocoteando me están callando bueno recién señalamos justo con con la creación de la escuela de salud pública de la universidad de john hopkins 1916 ahí pusimos el paradigma tradicional después a la altura de mil nueve sesenta y algo sesenta y siete sesenta y ocho un poquito más o mil nueve setenta comienzos ubicamos el paradigma de salud colectiva y llegando al dos mil ubicaríamos el paradigma multidisciplinar de salud comunitaria ahí ya volvió ahí están estas tres estas tres cuestiones que acabo de señalarles vamos vamos ahora a ver cómo estoy en tiempo qué hora es qué hora es perdón acá tengo ya ya está ahí sí bueno ahí están esquematizados los tres paradigmas de salud pública las características esenciales ahí arriba a la izquierda tienen el paradigma tradicional y abajo el paradigma de salud colectiva en el cuadradito del medio de color verde dice que se introducen las ciencias sociales en la salud pública y quién introdujo las ciencias sociales en la salud pública Juan César García un médico joven con un dinamismo extraordinario incansable para trabajar desgraciadamente que también era igual para fumar y murió muy joven con cáncer de pulmón él fue nombrado en la OPS en el área de recursos humanos en 1966 y murió estando en ese cargo en 1984 en ese breve periodo de tiempo poco más de una década él impartió o hizo impartir montones de seminarios que trataban de esta cuestión de introducir las ciencias sociales en el campo de la salud pública cuando él hablaba de ciencias sociales hablaba de sociología antropología y ciencias del comportamiento discípulos de él jóvenes sanitaristas de distintos países de nuestra América pero justamente fundamentalmente de nuestra América no de Norteamérica que son famosos epidemiólogos como como Bale por ejemplo el ecuatoriano gran epidemiólogo bueno varios ahora no recuerdo está este dominicano ¿cómo? Pedro Luis Castellano Pedro Luis Castellano exactamente todos ellos abrevaron en este en esta cuestión de las ciencias sociales pero con una característica que es importante señalar ellos dieron origen a lo que ellos mismos pasaron a llamar salud colectiva pero con una estrategia una estrategia para llevar adelante las acciones de salud pública los programas las políticas no lo reconocen como un paradigma pero claro como el agua que implica un paradigma pero ese paradigma que es un paradigma fundamentalmente médico tiene una característica excluyó pero de modo total a la psicología es un paradigma que no toma en cuenta la psicología como disciplina mucho menos como ciencia para nada entonces cuando manejan conceptos que son estrictamente psicológicos los manejan en base al sentido común que no es el modo en que un profesional puede manejar conceptos científicos no obstante el paradigma de salud colectiva implica un salto enorme positivo para la salud pública tienen en común ambos paradigmas tradicional y de salud colectiva el hecho de que el componente principal de los programas o las acciones que se llevan adelante el componente principal es el equipo de salud claro es un equipo multidisciplinar el de salud colectiva en cambio el de salud el paradigma tradicional de la salud pública es médico casi puro por ahí aparece enfermería difícilmente se encuentre gente de las ciencias sociales tenemos que tener en cuenta no lo voy a decir después entonces volvemos el componente principal es el equipo de salud teniendo en cuenta que el equipo de salud es muy multidisciplinar en el paradigma de salud colectiva y casi monodisciplinar o bidisciplinar médico enfermería por ahí trabajo social también eso es lo más del paradigma tradicional luego tienen una diferencia importantísima en el paradigma tradicional la comunidad aparece a lo más como colaboradora en el de salud colectiva la comunidad es partícipe y esa diferencia es muy importante y profunda porque si yo tomo la comunidad como colaboradora la llamo que me ayude pero yo le voy a decir que tiene que hacer si la involucro como participante quiere decir que yo a la comunidad le he transferido parte de mis saberes que acrecientan lo que la comunidad ya tiene y que yo tomo en cuenta como importante y ya la comunidad entra a participar en la toma de decisiones eso es muy diferente y la comunidad puede llegar en caso conozco programas donde quien decide en término último es la comunidad y no el cuerpo profesional después ambos paradigmas gestionan fundamentalmente enfermedad la epidemiología negativa Milton Terris hablaba de que era hora de que ya apareciera a funcionar empezara a surgir investigaciones de epidemiología positiva que no podíamos seguir con solo buscar explicación científica a las enfermedades era tan importante saber por qué en un lugar y momento determinado una cierta cantidad de personas que además en general casi siempre mucha menos cantidad que los que no enferman es tan importante saber por qué enferman los que enferman como saber por qué no enfermaron los que no enfermaron a eso Milton Terris lo llamaba epidemiología positiva Milton Terris fue un gran sanitarista ya fallecido no hace tanto norteamericano en ambos paradigmas tradicional y de salud colectiva se hace uso fundamentalmente de la epidemiología negativa y finalmente hay una hegemonía médica por el año 2000 en reuniones en general más por lo menos yo las viví en el Mercosur Uruguay Brasil el sur de Brasil y el oeste Uruguay como les decía recién Argentina Paraguay empezamos entre cientistas sociales a ver que el concepto de salud comunitaria que definía un escenario de trabajo se nos hacía o comenzaba a ser evidente que estaba caracterizando un verdadero paradigma y bueno con el tiempo pudimos ver con claridad eso no cabe duda que es un paradigma pero que es un paradigma multidisciplinar claro no nació de una profesión muy hegemónica de una profesión para la cual el poder es central como es el caso de la medicina entonces esa ese no poder tal vez permitió que la cosa fuera mucho más inclusiva y horizontal y además porque ese paradigma reconoce como figuras fundamentales fundantes de esta línea de este modo de ver las dinámicas de la salud etcétera que son Paulo Freire un abogado dedicado a la educación un gran educador brasilero y un gran sociólogo colombiano que fue ahí se me fue el nombre Orlando y su señora que en general no se la señala pero es tan importante como él que generó cosas estupendas o por lo menos las promovió muchísimo como la estrategia de investigación acción participativa que en el campo de la salud es fundamental ellos fueron los grandes faros que iluminaron el escenario de la sociedad y que permitieron que con el paso del tiempo porque yo estoy hablando de gente que actuaba en 1950 con el paso del tiempo avanzado del siglo XIX hacia el final comienzo del XX se estructura este paradigma de salud multidisciplinar de salud comunitaria este paradigma completa la multidisciplina con la psicología lógicamente entonces tenemos realmente el equipo multidisciplinar completo que son muchas las disciplinas que convergen y tienen que aportar a la salud pública en este paradigma el componente principal ya no es el equipo profesional el componente principal es la comunidad el equipo de salud es el que es colaborador o partícipe en el programa SEAC que es un programa intracomunitario que responde a este paradigma en la universidad de Rosario el centro de salud que es la cabecera del programa tiene un consejo directivo y ese consejo directivo tiene la mitad de los miembros que son profesionales del centro o técnicos y la otra mitad pobladores o pobladoras pero el estatuto fija que el director del consejo es un poblador o una pobladora y él o ella es la que desempata en caso de toma de decisión que termine en empate la discusión de los profesionales con los pobladores quiere decir que el poder lo tiene la comunidad y al comenzar a funcionar así al poco tiempo sobre todo después que llegó una partida de dinero importante y terminó decidiéndose por votación desempatando en ese momento era un hombre el director o el presidente de la comisión directiva desempatando de acuerdo al criterio de la comunidad la inversión que se iba a hacer con ese dinero los profesionales se fueron no todos pero casi todos pero al tiempo vinieron otros profesionales y hoy funciona perfectamente y democráticamente en ese paradigma multidisciplinar de salud comunitaria entonces ya dijimos que el componente principal y cuando digo principal estoy diciendo entre otras cosas principal en cuanto al poder de decisión en la comunidad el equipo de salud es colaborador o partícipe y en ese paradigma se gestiona salud positiva la unidad mínima de análisis a diferente de los otros dos paradigmas mejor dicho del paradigma tradicional que la unidad de análisis es el individuo ya en el paradigma de salud colectiva oscila pero se vuelca mucho más a comprender que la unidad mínima de análisis no puede ser otra que la familia y por supuesto toma en cuenta la comunidad en este otro paradigma es radicalmente la unidad mínima de análisis y acciones la familia la epidemiología positiva ha adquirido mucho mayor relieve y la multidisciplina sin hegemonías está presente depende la naturaleza del problema para que el equipo multidisciplinar el liderazgo del accionar del equipo multidisciplinar pase momentáneamente a estar en manos de una de las disciplinas si el problema es un problema con componentes biológicos el liderazgo lo tiene la medicina si el componente del problema es fundamentalmente vinculado a la subjetividad y el comportamiento el liderazgo lo tendrá la psicología y si el componente fundamental son problemas de naturaleza cultural lo tendrá la antropología y así sucesivamente pero en ese accionar lidera una de las disciplinas e instantáneamente resuelto el problema se produce el reflujo y nuevamente todos están en pie de igualdad ¿qué implicaría suponer por ahora podemos solo fantasear que el paradigma este paradigma multidisciplinar de salud comunitaria para pasar a ser directriz de los ministerios y secretarías de salud pública entre otras cosas ocurriría esto que está anotado acá se comenzará a discutir muchas de las actuales afirmaciones apodícticas las que no son discutibles de la medicina y la psicología occidental o científica se pondrá a la protección y promoción de la salud en el primer escalón jerárquico del quehacer profesional y del prestigio facultativo muy por encima del quehacer terapéutico las universidades comenzarán a formar a los profesionales y técnicos de la salud fundamentalmente en mi geología en teoría científica de la salud la puericultura que es la única especialidad médica y la única actividad de las disciplinas de la ciencia de la salud que cuenta con una prototeoría de la salud positiva la puericultura que la pediatría la define como el arte de mantener sano al niño sano pero que eso tiene que pasar a ser una teoría científica porque por ahora es una prototeoría entonces las universidades comenzarán a trabajar y a construir esa teoría de la salud positiva y a formar a la gente en ideología se combatirá fuertemente por supuesto que también a formar a los profesionales en el paradigma social expansivo y no en el individual restrictivo se combatirá fuertemente el mercado de la enfermedad los gobiernos comenzarán a preocuparse por reducir muy significativamente la carga actual de enfermedad pública o artificial y el concepto de proceso de salud será contextualizado en forma contrastante y crítica con lo de vivir mejor del capitalismo y en forma integrativa con el buen vivir de las tradiciones indígenas de Avialala que era como la cultura cuna denominaba a los pueblos andinos de las costas del pacífico de nuestra América podríamos seguir señalando un montón de efectos positivos pero basta con esto como ideas iniciales y con eso he terminado lo que quería poner a discusión entre todos nosotros gracias muchísimas gracias enrique por compartir nuestra conferencia ahora vamos a invitar a nuestros colegas la doctora rosa margarita durán y al doctor alain basail para que nos compartan sus comentarios de antemano también les agradecemos el que estén aquí en esta mesa bueno pues muchísimas gracias primero que todo quiero agradecer profundamente a sesmeca al doctor alain por este encuentro que estamos teniendo donde por primera vez nos sentimos parte de un pensamiento que está totalmente actualizado y por supuesto agradecerle al doctor Forcade su presentación también muy coherente con la línea de pensamiento que tenemos nosotros también con lo que es la salud pública él ha hecho un recuento histórico muy profundo muy interesante así que cualquier comentario de nosotros pues es un reto nos ha puesto en una situación de reto hay una cosa que si quiero yo destacar como hoy la salud pública se está tratando de conceptualizar no crean ustedes de que esto es en vacío realmente la salud pública está viviendo un proceso muy dinámico de actualización por supuesto por intereses también económicos no cabe la menor duda que para lograr desarrollo tiene que haber un pueblo saludable entonces a partir de un momento determinado o sea como decía el doctor Forcade cuando la las principales causas de mortalidad de la población eran infecciosas pues se discutía se analizaba y se le ponía el tratamiento con los antibióticos y eso resolvía resolvía siempre centrado en el individuo viendo a ver cómo lo mejoraban en esa situación para nada participaban los aspectos sociales ni el contexto en que ese individuo se movía la familia como decía él se le curaba la infección hoy y llegaban a sus viviendas y volvían a infectarse porque su entorno era para eso ya a partir de mediados del siglo XX empieza a cambiar un poco esa transición que le llaman epidemiológica que realmente son transiciones de causas de mortalidad transición demográfica transición transición política toda una serie de transiciones que empiezan ya a señalar la importancia que tiene el entorno de donde viven las personas o sea los determinantes sociales de la salud porque ya no se curaba las crónicas con un antibiótico y ahora las crónicas eran multicausales y ahí es cuando empieza a fortalecerse ese concepto de la multicausalidad que hoy se le llama interdisciplina para el enfoque de este panorama de salud que hoy en día estamos viviendo aquí hoy en Chiapas tenemos la confluencia de todo de las que ya se le llaman olvidadas de las que son infecciosas y de las que son crónicas todo eso está convirtiendo es lo que convierte el panorama de salud que hoy vivimos desafortunadamente en Chiapas entonces de alguna manera la salud pública hoy se visualiza como un encuentro entre lo biológico y lo social el individuo y la sociedad lo técnico y lo político la salud pública es tremendamente política desafortunadamente así es como como ella se manifiesta y entre el pensamiento y la acción realmente eso es un poco lo que es la salud pública hoy en día y su carácter interdisciplinario toma un papel fundamental ya no se aborda el médico ya el médico ni siquiera tiene un papel importante en este panorama de salud que tenemos de salud o enfermedad entonces las disciplinas que conforman o integran lo que sería la salud pública están las ciencias de la conducta las ciencias sociales por supuesto la biología por supuesto todas las demás transversales y hoy adicionamos a un poco esto también las tecnologías que de alguna forma también inciden en lo que es las curas o la salud o muchas veces las enfermedades de las mismas personas entonces la salud pública está también evolucionando está teniendo todo este nuevo desenlace y chocamos como lo decía el doctor con cómo se forman las personas en las universidades o cómo vienen desde atrás a nosotros nos llegan a los programas de salud pública primero se nos hizo muy complejo que entendieran el programa de salud pública un poco fueron los pioneros en Chiapas la maestría y el doctorado en salud pública que la Unicash empezó a ofertar y el contenido importante era como decía el doctor antropología determinantes sociales de la salud determinantes ambientales todo ese cúmulo de disciplina para que salieran con una formación que pudieran abordar de forma integral la salud de los individuos de las comunidades de las poblaciones pero que pasaba que ellos venían con un concepto en su formación de ver al individuo con su enfermedad para ganar dinero entonces eso fue todo un proceso que llevamos ya ahorita 14 años tratando de cambiar un poco ese enfoque y ya al final de la maestría o del doctorado si salían con una comprensión mayor de lo que era la sociedad lo social en el contexto del proceso de salud o enfermedad no cabe la menor duda de que ya hay más conciencia de de este enfoque a nivel poblacional a nivel de las comunidades de forma integral cuando aparece primero al matar la salud para todos en el año 2000 ya desde entonces se veía que había que llegar a lo local por supuesto siempre seguían insistiendo en el papel fundamental del equipo de salud enfermera médico pero que un poco como decía el doctor la comunidad iba a colaborar cuando en realidad ya hoy se sabe que la comunidad tiene que participar la comunidad sabe quienes son sus necesidades y la comunidad debe exigir que espera que se le dé para mejorar su situación de salud entonces ya este enfoque es el que está primando ahora con los objetivos de desarrollo del milenio la agenda inconclusa y los objetivos de desarrollo sustentable queda bien claro el papel de la salud y del entorno de las poblaciones y de las condiciones sociales económicas políticas que imperan y que de alguna manera se tiene que trabajar para mejorar la salud de la población ya eso está claro ahí están los indicadores de los objetivos de desarrollo del milenio y los sustentables y porque se dan cuenta de que no hay desarrollo si eso no se logra Cuba fue un país que demostró de alguna manera con otros países como dijo el doctor que con poco financiamiento porque no tenemos una estructura económica fuerte para tú lograr la mejoría de la salud pues sencillamente la comunidad tiene que participar y ahí en ese en esas poblaciones locales en esa cuadra nivel de cuadra había una persona que era promotora de la salud canalizaba con el médico de familia lo que era la curativa y trabajaba en la parte de la promoción de la salud de la educación de la salud no es posible que logremos que la la comunidad participe aportando y reconociendo y un poco haciéndose dueña de su salud si no le damos una educación sanitaria por ahí hay que empezar que la gente sepa de educación sanitaria y no no llegar a la universidad a aprenderlo decía el doctor desde la primaria saber para que sean protagonistas de su propia salud yo si todavía nos parece eso que más nunca estamos hablando acá en México de la universalización de los servicios de salud y estamos mirando también como tenemos poblaciones que son analfabetas tenemos la multiculturalidad que hay acá tenemos aquí el multilingüismo y eso hay que abordarlo de una manera para poder lograr de verdad que lleguemos a una población con cierta capacidad de salud y que discuta y sea protagónica de su salud yo eso es lo que agregaría un poco a lo que el doctor de forma magistral ha señalado y si a partir de aquí vamos a ver cómo fortalecemos los lazos con CESMECA que es nuestro pariente de salud pública más cercano que tenemos gracias bueno buenas tardes a todos y a todas también los que nos están viendo en facebook que nos hemos saludado bueno yo quiero comenzar también celebrando la posibilidad de que la cátedra José Martí haya tenido una una un seminario y un evento como el de hoy justamente en el mes en el que de alguna manera se conmemora la muerte de José Martí mayo es ese mes en el que no el gran intelectual orgánico de una revolución sino el mayor general del ejército libertador que ya era José Martí muere en combate y es muy curioso como un hombre del siglo XIX también escribió un montón de cosas sobre la salud es sorprendente encontrar a un José Martí escribiendo para el diario La Nación en Argentina escribiendo desde Nueva York y discutiendo con los liberales mexicanos en la ciudad de México como la situación de la calidad del aire en la ciudad de México a finales del siglo XIX tenía que ver con factores que remitían a la higiene que remitían a determinantes sociales que eran los que explicaban las grandes epidemias la gran epidemia de cólera que estaban viviendo varios países de nuestra región a finales del siglo XIX de ese Martí a mí me gustaría leer compartir con ustedes unos versos sencillos todos conocemos los versos sencillos pero este verso esto que le quiero compartir que son los versos decimoquintos tenían delante de sí nos van a situar en el debate ético que en el fondo es el sustento la base de las discusiones que se tienen que tenemos y nos ponía nos ponen de frente al gran problema de la mercantilización de la salud dicen los versos de Martí que tienen por supuesto un sesgo también nacionalista entre el médico español y el médico cubano que se están contraponiendo pero que también más allá de los colores nacionalistas tienen este trasfondo ético y la discusión sobre el mercado dice vino el médico amarillo a darme su medicina con una mano cetrina y la otra al bolsillo yo tengo allá en el rincón a un médico que no manca con una mano muy blanca y otra mano al corazón el médico que manca que no manca es este médico que está detrás de muchos de los procesos que nos ha explicado magistralmente Enrique y el médico con la mano en el corazón que es este médico con una visión ética y con una responsabilidad social con un compromiso distinto frente al otro médico del mercado digamos que tiene la mano en el bolsillo esa dicotomía yo la quería un poco retomar porque mi lectura es una lectura muy parcial muy pobre de la riqueza de la lectura y de la visión esta erudita que nos ha compartido Enrique por eso yo le quiero agradecer personalmente Enrique porque si en estos tres días más que recordar a Sócrates permanentemente en aquello del no sé sé que no sé nada del saber todo lo que no sé y recordar permanentemente mi ignorancia si como sociólogo entendí que la necesidad de ampliar siempre la mirada de expandir la mirada es algo fundamental y justamente la perspectiva histórica que él desarrolla esa visión compleja de las relaciones de poder que están detrás de las políticas de salud y también los paradigmas epistemológicos ayudan a entender una visión a tener una perspectiva muy rica que abona a las discusiones críticas y constructivas que se tienen no sólo sobre los temas de salud sino incluso sobre las políticas educativas sobre las políticas incluso en nuestro campo en el campo de la ciencia en general y yo creo que desde esa mirada me quiero situar a comentar un poco su conferencia magistral teniendo en cuenta que el gran reto de todos es justamente pensar pensar la salud pero también pensar la educación y pensar la ciencia desde otro lado que no es este lado donde nos han ido llevando las reformas estructurales de la salud en este gran contexto neoliberal que él ha caracterizado muy bien entonces entender que estamos ante un problema hasta un reto del pensamiento que es un reto político nos lleva a asumir precisamente que la política no es lo que se dice que es ni la política no es lo que vemos es mucho más allá es diferente a lo que vemos y que pensar las políticas públicas no pueden desactualizarse de un contexto siempre permanente de luchas entre muchos intereses entre muchos actores que están empujando pues darle un sentido histórico a un momento determinado a unos procesos en devenir entonces cuando él sitúa muy claramente el descalabro de la salud en el contexto neoliberal obviamente hay que entender que ese descalabro se da en muchos otros sectores sociales y que tiene que ver con unas políticas públicas que finalmente modularon las relaciones sociales en favor de un actor central que es el actor del mercado el que nos manca el que nos manca ha sido el protagónico y ello ha ido acompañado de la precarización de los servicios de la precarización de los actores centrales de un sistema como el sistema de salud de la precarización de las instituciones mismas esa mercantilización que nos convirtió a todos como en enfermos pacientes nos convirtió en clientes de servicios nos sitúa en un estado en la complejidad del mercado de la enfermedad llevada a un grado altísimo que me encantó como lo definiste Enrique como un proceso de deshumanización extremo por eso las luchas hoy están también en el campo de la salud pública por cómo se refunda en México en particular nuestras luchas están en cómo se construye un nuevo pacto social sobre la salud estamos discutiendo el estado mismo está en pugna en los recursos del estado están siendo disputados por actores diversos que están jugando cartas distintas en la refundación de ese contrato o de ese pacto que nos llevará nos puede llevar a pensar la salud también la educación y también la misma ciencia desde otros terrenos que no son ese terreno en estricto senso de la mercantilización que ha supuesto obviamente grandes costos para las comunidades no sólo de médicos sino las comunidades sociales no sólo de científicos o académicos en las universidades sino para las familias mismas que también tienen que asumir como asumen el costo médico el costo de la educación de sus hijos porque la gran perdedora en estos procesos neoliberales ha sido precisamente la familia en primer lugar y luego las comunidades que han visto desmembrarse sus tejidos en función de la centralidad de otros actores que viven o de enfermarnos o de mostrarnos incapaces de poder hacer cosas porque necesitamos educación formal o sea educación reconocida acreditable etcétera en modelos educativos como el que ofrece que ofrece servicios de formación como este de la educación también neoliberalizada entonces ese nuevo pacto pensado desde otro eje desde otro eje de sostenibilidad que asuma con fuerza el concepto de salud positiva nos va a permitir entrar a otro terreno que son estos terrenos de la prevención del cuidado como bien común como un bienestar también colectivo y que permita transitar como decía Rossi de esas demandas que obedecen a necesidades sentidas a necesidades reales a mandatos sociales a mandatos políticos o sea como realmente una demanda social es entendida por los políticos como un mandato asumida como tal para garantizar la resolución o la atención de esas necesidades por eso el derecho a la salud el derecho a una vida digna es uno de los ejes medulares de los procesos de construcción de ciudadanía y es la manera de ejercer también nuestro derecho a la propia ciudadanía y a transformar nuestros propios entornos en nuestra realidad en ese camino de disputa profunda sobre qué tipo de vida queremos vivir sobre qué salud queremos qué personas queremos ser y qué relaciones sociales queremos en qué relaciones queremos vivir y que vivan nuestros hijos pasa mucho de ello en muchos de nuestros campos sociales y en el de la salud también por desmercantilizar evidentemente desmercantilizar es denunciar mecanismos de corrupción la corrupción incluso de valores sociales de códigos éticos y de una moral social o de las formas en que entendemos nuestras formas de relacionarnos de convivir y denunciar las colusiones y las corrupciones entre esos industriales y esos políticos que llevan a un sistema de salud como el Chapaneco a estar sin medicinas en muchos de sus hospitales etcétera y en condiciones precarias porque son cadenas de colusión y corrupción irrepetibles también desmedicalizar ese sistema poniendo ese saber médico egocentrado y occidental en un lugar en un lugar justo donde se propicie una multireferencialidad a que no sea autoreferenciado sino que reconozca muchos otros saberes médicos otras muchas tradiciones médicas y también reconozca que la ciencia y los científicos tenemos y tienen sus límites y sus dificultades para pensar muchos problemas contemporáneos entonces discutir la dominación y la hegemonía de un modelo de un modelo médico también forma parte de ese proceso como lo es en un sentido mucho más amplio desprecarizar desprecarizar quiere decir enfrentar todo aquello que nos ha llevado durante años a desacreditar el conocimiento otro y desacreditar incluso el saber entre unos médicos y otros médicos occidentales entre unos galenos y otros es también enfrentar esa degradación y esa discriminación y desprotección en la que una gran parte de la población en México está y en nuestra América sometido y es también enfrentar esa precarización de la calidad de los servicios de las condiciones de trabajo de los propios especialistas de la salud y entender la precariedad como un proceso acumulativo que lleva a lo que en estos días también definió Enrique como la pobreza estructural que él adjetiva como implicancia personal como un problema de fondo que tiene que ver incluso con una reflexión martiana que nos cité hace un rato que es la de discutir con los liberales mexicanos a finales en la década de los 80 del siglo XIX como el problema fundamental de nuestra América era la miseria que estaba sentada en las puertas de los hogares de aquellos obreros que tenían condiciones precarias no solo en el trabajo sino también en sus propios hábitos en sus propias comunidades en sus propios barrios esa miseria sentada en la puerta de las casas que es la que evoca evidentemente la muerte es parte de una acumulación de una precariedad y de una producción de enfermedades que garantiza el mercado y la reproducción de un mercado definitivamente pensar todo esto el problema de la salud desde una visión multidimensional y desde un compromiso también ético es casi asumir una utopía como la que sé que muchos de los que están aquí sentados han asumido como proyectos de vida como compromisos públicos como compromiso social y es eso aprender a conversar entre distintas formas también es aprender a cómo nos podemos organizar de otras maneras claro que hacerlo es un reto político extraordinario pero en ese proceso de diálogo y de construir de distintas formas sobre cómo vivir juntos y mejor etcétera es que podamos desestandarizar muchas de estas discusiones que han venido dictadas desde organismos internacionales desde miradas muy verticales etcétera entonces formar parte de ese movimiento y de construir una mirada crítica como la que nos ha propuesto Enrique implica sumar esas voces incluir a los médicos por supuesto en la discusión tratar de que la arrogancia de cada uno de los saberes parciales se limite se contenga en esa construcción colectiva y que ello sea el motor para descolonizar y mirar de otra manera la construcción de salud y ello es parte de un proceso de democratización sin dudas donde hay que escuchar las múltiples voces entender las relaciones de una manera más horizontal y también favorecer esa visión transepistémica la salud es obviamente una práctica colectiva es una creación cooperativa es algo de influencias mutuas muchas veces en la familia la delegamos en las mujeres parte del problema la cuestión la perspectiva de género el cuidado y la cuestión de género es parte de estas grandes discusiones pero evidentemente la salud es una coproducción ahora que está de modo esto del co-working por ahí va también la salud y la apropiación social de la salud no puede ser algo ninguneado ni desplazado del eje central de una discusión y por eso me ha fascinado como Enrique ha hablado de la necesidad de restituir la capacidad resolutiva a la sociedad a la comunidad y también a las familias que en el fondo son las que asumen los costos de esos medicamentos a veces medicados por las propias farmacias o los médicos que estas farmacias tienen para suplir la gran carencia de un sistema primario de atención que en México es uno de los grandes talones de Aquiles de su visión entonces hay una disputa de poder participamos todos de la necesidad de esta restitución del poder sobre la salud evidentemente el Estado tiene un deber tiene una responsabilidad y no asumirlo o sea omitirlo la omisión es un crimen público decirlo así también es parte del deber de construir colectivamente una reflexión pública sobre la necesidad de ir generando también cambios en las unidades de acción sí el modelo y los paradigmas de salud pública han ido cambiando en sus unidades de análisis pero las políticas públicas sobre salud no han cambiado no han logrado cambiar cuál es la unidad la unidad de acción y justamente la comunidad y la familia deben ser los ejes que articulen ese mapa cuando te veía y hacías ese cuadro de doble entrada entre los dos paradigmas yo situaba el mismo cuadro de doble entrada articulando cuatro actores centrales el estado el mercado la comunidad y la familia y evidentemente el mismo diagnóstico reproduce la centralidad del mercado y la falta de compromiso estatal con la atención obliga a las familias a unas condiciones de asumir los costos en extremo y los tejidos sociales se debilitan podríamos hacer la misma matriz a la que tú llevabas incluso se pueden correlacionar los dos modelos de análisis de política para entender y pensar más esa capacidad de un cambio de paradigma que se enfoque más en una mirada ecosistémica de la complejidad y también contextual en esa mirada en la que tú enfocas desde lo social expansivo que creo que es la clave para superar o anestesiar al menos por el mayor tiempo posible esa preponderancia de la lógica del mercado y la lógica de la mercantilización o la comercialización de los bienes y servicios médicos o de salud entonces empoderar a la sociedad y a las comunidades para resolver los temas de salud para movilizar para que movilicen sus derechos a no ser enfermados a no ser mancados para decirlo en términos martianos a ser un poco médicos de sí mismos y también el derecho a ser educados en la salud y en la higiene es parte de esta discusión y también el derecho a ser aceptado en un centro hospitalario sin credenciales sin a menos a no ser discriminado como hoy ocurre en muchos centros médicos entonces la discusión de vuelta sobre la universalidad de los servicios médicos la gratuidad de esos servicios el carácter público y por supuesto también multicultural debía ser parte de esa movilización social si entendemos que cuando hablamos de salud como decía Pablo en un principio estamos hablando de apuestas por la vida y de algo que es capital no para el capital o para la comercialización de los valores de esto del cuidado y de la atención sino para la capital es capital para la reproducción social misma y para la propia humanidad hace unos días con mi hija recuperando muchas discusiones sobre la trágica historia del siglo XX recuperamos aquella frase del Talmud de los hebreos donde insistía en que salvar una vida era salvar a la humanidad salvar a una cultura es salvar a la humanidad como salvar una lengua misma es salvar a la humanidad y salvar a una comunidad es también salvar a la humanidad entonces en esa misma visión de un humanismo trascendente que es un humanismo por el que esta cátedra viene redundando en temas e insistiendo en temas como el que hoy nos han venido sobre la mesa es que me ha dado mucho gusto y ha sido un aprendizaje tremendo escucharte ayer antier y hoy en particular y seguro que en la plática con los colegas que nos acompañan podemos seguir construyendo juntos y pensando de otra manera este gran reto que es desmontar unos modelos de salud unas políticas de salud y pensarlas desde otro lugar desde otro espacio pensando en el bien colectivo pensando en el bien de la humanidad muchas gracias gracias a los niños que nos acompañan por favor hay un micrófono si nos acercamos al micrófono para que oigan los que nos están viendo por favor Bueno, muchas gracias por esta discusión, me parece súper importante, a veces un poco escasa aquí en San Cristóbal, pero qué bueno que esté ahora. Decir un poco, hablando de las primeras diapositivas, cuando hablaba de que las escuelas normalmente están formando con el modelo restrictivo individual, decir que honrosamente varios de aquí pertenecemos, somos egresados de la UAM Xochimilco, de los buenos tiempos de la UAM, en los que estaba efectivamente tratando de impulsarse, bueno todavía en teoría, pero ya muy menguado, el modelo modular, el modelo Xochimilco, que en el caso de la carrera medicina, pues era un enfoque muchísimo más social, también psicosocial, porque también la UAM tiene grandes avances en cuanto a la perspectiva psicológica, no estrictamente biológica, y en el caso de la carrera de medicina, efectivamente, pues por lo menos varias de nuestras viejas, de las viejas generaciones nos formamos con una visión más desde la medicina social, y aquí estamos algunos, y de hecho, un poco también quedándonos en esta parte de la historia, pues mucho de eso, mucho de este trabajo que hizo la UAM y que hicieron otras instituciones, la misma UNAM en menor medida, generó en México, especialmente en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, una historia de la que somos parte de 30, 40 años de salud comunitaria. Es algo muy importante, no sé si lo sabía usted, doctor, pero me imagino que sí, pero esto me parece muy relevante para el contexto actual, porque justo estamos con grandes desafíos, pero también con muchísimos recursos útiles que a veces desestimamos. Bueno, eso en términos como del antecedente. Obviamente aquí, una de las expresiones más vigentes, más vivas y más vinculadas a esta vieja historia en la que muchos y muchas participamos, es la salud autónoma zapatista. El sistema de salud autónoma zapatista tiene en sus antecedentes mucho el trabajo que he mencionado ya. En cuanto a los paradigmas, yo quisiera dar mi punto de vista, yo soy colectivista, estudié con el doctor Braille y, a ver, yo pues claro defiendo la salud colectiva, el paradigma, ¿verdad? Pero también soy una médica comunitaria, toda la vida he sido, o sea, todo mi ejercicio médico ha sido desde la perspectiva de la salud comunitaria. Bueno, entonces me parece que son enfoques totalmente articulables, de hecho me parece que sé que articularlos, que complementarlos, justamente daría el margen de un paradigma muchísimo más acabado, integral. Porque, por ejemplo, decía el doctor, la perspectiva del Estado, el paradigma de la salud comunitaria, no toma el Estado con toda su importancia en la construcción de la salud. Y en cambio la salud, el paradigma colectivista lo toma. Yo coincido con usted con que el paradigma colectivista se queda corto en psicología, yo diría se queda corto en género, se queda corto en raza o en etnia, como lo entendamos. Este, e incluso, y eso me parece, bueno, decir también creo que es un paradigma en construcción también. La salud colectiva me parece que no está acabado como paradigma. Y me parece, en el caso concreto de la experiencia que yo tuve, que todavía incluso se queda corto en ambiente o en ecología, ¿no?, porque efectivamente es muy difícil quitarse la formación como médica biologicista, ¿no? Nosotros nos educamos en biopsicosocial, fue a lo más que llegamos en lo que aprendimos. Pero ahorita hay una perspectiva ecológica que nadie puede negar. Ahorita está todo el cuestionamiento de las exclusiones, entonces está género, clase y etnia, que no entraba en lo biopsicosocial, pero ahora entra, ¿no? Pero lo que yo creo que es más importante y me parece que es fundamental y que para mí fue la luz que me dio, una de las luces que me dio la perspectiva del paradigma de salud colectiva, es la recuperación de la relación ser humano-naturaleza. Es decir, esta idea marxista de no es sólo que me relaciono con la naturaleza, que estoy en medio de la naturaleza, no sólo es eso que es muy importante, sino que lo que haga o deje de hacer yo como ser humano es para bien o para mal de la naturaleza, ¿no? Entonces, en ese sentido, está este binomio, la recuperación del binomio ser humano-naturaleza como un punto fundamental que casi grita, no más salud sin naturaleza, no más visión de salud sin la naturaleza, ¿no? Este, me parece que es una de las cosas más importantes junto con la determinación social de la salud como un eje de análisis de la salud colectiva. Entonces, a mí me interesó decirlo porque me parece que es algo bastante importante para lo que estamos por venir, ¿no? Lo que es, como decía el doctor, está un debate sobre la salud, bueno, me parece que esto es muy importante. Y en último, como último punto diría que justo entendiendo esta perspectiva de la relación ser humano-naturaleza, me parece que el punto donde no hemos avanzado gran cosa es en la cuestión del consumo, ¿no? O sea, del consumo, no sólo que hemos mercantilizado nuestras vidas, no solamente, sino que hemos trascendido un consumo con la modernidad, que es el que nos tiene donde estamos ahorita, el consumo tal cual lo que nos llevamos adentro del cuerpo, ¿no? O lo que nos ponemos encima es lo que nos tiene donde estamos, en realidad. Porque ustedes hablaban de una transición ecológica, epidemiológica de los 70's, pero en verdad que seguimos en una transición epidemiológica. O sea, hay nuevas enfermedades que tienen que ver con el consumo, con lo que estamos comiéndonos, tocando con nuestras manos y respirando. Y eso es justo que lo que solamente lo vamos a entender en su justa dimensión cuando volvamos a la relación ser humano-naturaleza. Lo que somos es producto de lo que hemos hecho de la naturaleza. Entonces, bueno, eso me parece muy importante, además justo hoy que Trump quiere poner impuestos a los productos mexicanos, hay una campaña de consumidores al grito de guerra, ¿no? No consumamos más productos norteamericanos, pero además no consumamos más chatarra, que es lo que nos tiene en la crisis de salud, en todos sentidos el tema de chatarra. Entonces, por último quería preguntar qué opina de cómo están en este momento las perspectivas de la salud universal para nuestro país, para México. ¿Usted le preguntó? ¿Cómo? Pero la pregunta, no le entendí la última parte. ¿El tema de la salud universal? ¿La universalización de los alimentos? ¿La universalización? ¿Sí, el tema de la salud universal? ¿Sí, la universalización de los alimentos? ¿Se le da a un poquito de preguntas, si el público tiene, si no tiene, si no tiene, si no tiene otra pregunta, si no hay. ¿Me parece? ¿Es la universalización de los servicios de salud lo que usted está preguntando? ¿Cómo ve usted la universalización, la posibilidad de la universalización de los servicios de salud? ¿Se le da a un poquito de pregunta? Sí, me parece, no, no, es mejor ir. ¿Es que le respondemos la pregunta y luego escuchamos otra y así dialogamos más? Sí, sí. La universalización de los servicios de salud, si lo que se va a universalizar es lo que hoy está instalado, es para el mal de la sociedad. Si no hay un cambio en la cuestión de salud profundo, si no hay un cambio, para hacerlo más sintético y fácil de, en el tiempo de decir acá, si no pasamos del paradigma individual restrictivo al social expansivo, es expandir el daño. Bueno, si a mí me dijeran que puedo tomar cualquier decisión hoy, teniendo como objetivo mejorar las condiciones de salud de la sociedad, por lo menos de Argentina, y me dan una varita mágica para hacer desaparecer, la palabra desaparecer es muy desagradable después de las experiencias del terrorismo de Estado, pero entiéndanlo como mágicamente hacer que algo que estaba ya no esté, yo haría desaparecer toda la capacidad instalada, incluidos los recursos humanos específicos, de lo que hoy está destinado a la salud. Y la salud de la República Argentina pegaría un salto hacia el lado positivo enorme, porque dos tercios de la carga de morbo y mortalidad de la República Argentina es enfermedad pública. Involucrando a la enfermedad pública, esta condición que hablábamos antes, de que la tercer causa de enfermar y morir proviene del sistema de servicios de salud. Entonces, si no hay un cambio en lo sustantivo, que no es en la parte administrativa, formal, más hospitales, más esto, si los remedios que matan los voy a distribuir a más gente, más vale no distribuirlos, porque lo que ya la vieja antigua medicina grecorromana, la vie medicatrix naturae, si nadie se ocupara de meter mano en el proceso de salud de la gente, aun cuando esté pasando por un momento de enfermedad, seguramente los médicos lo saben bien, el 80% de las enfermedades curan solas. Y cuando digo enfermedades, no digo resfrios y gripes, hablo también de enfermedades graves, graves por peligro de muerte, como es el cáncer. Es muy complejo el tema de la salud, muy complejo. Además, se introducen cosas de amor propio. Miren, en Brasil, cuando en un congreso multidisciplinar de salud comunitaria del MERCOSUR, que es un congreso que rota por los países del MERCOSUR, o que rotaba, porque cuando Venezuela fue sacada del MERCOSUR, ahí ya tuvimos problemas, me acuerdo que se acercó una psicóloga colega, esposa de un gran sanitarista brasilero, y nos pidió que no lanzáramos lo del paradigma multidisciplinar de salud comunitaria, porque a ellos les había costado una barbaridad lograr que la cuestión de salud colectiva llegara a tener una base legal en Brasil, y hacía poco que se habían aprobado las leyes que hacen que salud colectiva sea la orientación obligada para el ejercicio de la salud pública. Yo no quise discutir con ella, pero cuando uno habla de la línea esa por la que ha transcurrido el devenir histórico de las concepciones y prácticas en salud, y plantea la línea que denominamos individual restrictiva y después planteamos la social expansiva, si nosotros en vez de estar en el campo de la salud estuviéramos en el campo de cualquier otra disciplina, entenderíamos y se daría la realidad que la línea de arriba desaparecería. ¿Por qué? Porque esta otra línea implica una mejor solución de los problemas, una mejor explicación y solución de los problemas, y la otra está perimida. nadie abriría hoy un observatorio diciendo que la teoría de la relatividad queda afuera porque yo voy a hacer solo astronomía con Newton. Si yo hago solo astronomía con Newton y hago luego cuestiones espaciales, no voy a poder hacer aterrizar un cohete en la Luna ni voy a poder explicar un montón de cosas porque Newton sigue teniendo razón y explica lo que explicaba, pero lo que explicaba es mucho menos que lo que vino después con los avances de la física, etc. Entonces, en el campo de la salud tenemos la irracionalidad científica, vamos a la salud pública, por ejemplo, de que el paradigma tradicional hoy es hegemónico cuando debería estar en un museo y el paradigma de salud colectiva quiere ser hegemónico y no admite este otro cuando este otro tiene todo lo que tiene este y todo lo que tiene el anterior pero no, la cosa es mía, este es el mío y yo no quiero y entonces terminamos con tres paradigmas que científicamente es absolutamente irracional caminando a la par y lo peor de todo el más antiguo el que menos resuelve los problemas el que menos cosas explica es el hegemónico pero porque no tenemos la flexibilidad de entender que todo es producción de la especie humana y que no es una cuestión de prestigio hay una especie de síndrome de Colón esto lo descubrí yo esto lo quiero por favor el síndrome es terrible eso así no puede funcionar ninguna disciplina ningún conjunto de disciplina tenemos que entender o sea el paradigma de salud multidisciplinar de salud comunitaria es impensable de que hubiera surgido si antes no hubiera estado el paradigma de salud colectiva y el de salud colectiva tampoco habría surgido si antes no hubiera estado el tradicional entonces cuando en Brasil nos dijeron eso bueno era una persona además muy amiga y muy buena persona y quedamos en que bueno que no podíamos dejar de presentarlo porque el Congreso versaba sobre eso pero que entendiera que podíamos coexistir y trabajar juntos y tratar de llegar a una cosa armónica en cierta medida en Brasil nosotros bajamos un poco el ritmo de actividad porque no queríamos molestar a los cultores del paradigma de salud colectiva pero el paradigma de salud colectiva trabaja con un ser humano partido al medio como el caballero de mediado de la novela de Grita lo Calvino que era un hombre partido a la mitad entonces solo podría mostrar el costado que le había quedado entero porque prescinde de la psicología o sea prescinde de la mente prescinde de la comprensión psicomuno neuroendocrina de los procesos de salud no es poca cosa camina Rengo le guste o no le guste a Jaime Brail y lo nombro a Jaime porque he participado con él en congreso es un hombre enormemente capaz pero tiene la desgracia de ser médico parado arriba de un pedestal esa es una desgracia que él tiene pero bueno ya está viejo Jaime y es duro de que la gente de la vejez se vuelve muy rígida no solo físicamente sino mentalmente pero no puede haber salud pública sin psicología y yo no estoy me importa tres pepinos mi profesión estoy hablando del ser humano porque yo digamos la gente se centra en uno y uno es absolutamente circunstancial el problema es el ser humano ¿cómo voy a pensar en un ser humano sin mente? es una especie de ¿cómo le llaman ahora que están muy de moda estos muertos que un zombie ese es el problema entonces si en vez de yo creo que lo fundamental miren cuando yo me encontré esto lo voy a nombrar porque usted lo conoce Francisco Morales Calatayú es un psicólogo cubano es posiblemente el psicólogo cubano que más hizo para que la psicología esté dentro del sistema de salud de Cuba y cuando los médicos cubanos y las médicas se reciben que Cuba tiene la característica de tener una facultad de medicina por cada provincia y el médico o la médica la estudiante no puede estudiar en una universidad que esté en una provincia alejada tiene que estudiar en la facultad de donde vive cuando se egresa va a trabajar también en la misma provincia y él tiene la persona tiene el médico o médica tiene una unidad que le da el estado con la enfermera o enfermero y médico o médica y tiene la responsabilidad de una cierta cantidad de población entonces el estado le da apoyatura con cuatro especialidades obstetricia medicina interna no me acuerdo la otra cuál pediatría y psicología entonces si la persona tiene un problema que lo excede porque es una médica o un médico recién recibido puede convocar a estas especialistas para que lo ayuden a enfrentar bien a afrontar bien el problema Francisco Morales fue parte del armado de todo eso como los psicólogos y psicólogos que se formaban en la universidad en la facultad de psicología de la universidad de La Habana eran disfuncionales igual que en la Argentina para el sistema público de salud creó la carrera de psicología dentro del sistema público de salud y las clases se daban en los policlínicos que son las instituciones del primer nivel de atención había aulas yo he dado clase ahí alguna vez cuando nos conocimos con Francisco en 1900 en 1980 y pico no me acuerdo pisando el 90 finalizando el 80 yo me acuerdo que lo conocí lo presenté porque le iba a dar un seminario mandado por la OPS y le entregué lo que llamábamos era el programa intracomunitario de salud en un convenio que tenía la facultad con el municipio de Avellaneda y al día siguiente cuando vuelve me dice cuento la anécdota un poco hace mención de mí no me gusta hablar de mí mismo pero me dice acá sí que hay sustancia y nos pusimos a conversar y pensábamos igual pensamos ahora estamos escribiendo junto un libro pero pensamos igual y yo decía pero cómo es posible yo ni sabía que él existía no sabía nada de Cuba él no sabía nada de la Argentina ¿por qué pensamos igual? y de golpe se me hizo la luz porque ambos hemos desarrollado nuestras conceptualizaciones no partiendo de la teoría a la realidad sino de la realidad concreta a la conceptualización que es el gravísimo error que tienen nuestras universidades se estructuran los programas de estudio de las currículas con problemáticas por ejemplo en Buenos Aires traídas de París ¿qué tiene que ver París con el conurbano porteño? por favor entonces nuestros alumnos hablan de los problemas de la dependencia de la cocaína y no se enteran ni piensan ni tienen idea con respecto al problema del alcohol que es el problema mayúsculo que tiene en la República Argentina estamos lanzando profesionales discapacitados para visualizar y actuar acorde a la realidad de los problemas de la sociedad nuestra eso hay que cambiarlo es muy complejo el problema yo creo que para un gobierno que pretende llevar las cosas a donde deberían estar como considero que es el gobierno de México tal vez la salud sea el problema mayor porque se mezclan todos los problemas hay problemas de corrupción hay problemas de intereses de poderes fácticos poderosísimos como son estas corporaciones piensen en Bayer que es Bayer Monsanto ahora o sea una empresa que tiene dos millones o tres millones de empleados y que tiene un capital un giro de capital que tal vez sea más que todo el presupuesto de varias de nuestras naciones ¿quién lo ataja? ¿con qué poder político puede un presidente y una estructura de ejecutiva parar a semejante monstruo? solamente con el pueblo en la calle y eso hace falta que la sociedad esté consciente de la magnitud de ese problema pero si nosotros logramos corrernos de nosotros y nuestro mundo académico y profesional y pararnos en el medio de las comunidades y repensarnos desde la realidad de las comunidades y acabar con las cuestiones de prestigio y poder porque somos doctor qué sé yo pero si eso no vale dos pesos somos seres humanos igual que los que están en las comunidades hermanémonos con ellos y solucionemos los problemas pero qué problemas los que ellos viven no lo que a nosotros se nos ocurre y que además artificialmente le llevamos ahí salen los psicólogos lacañanos a hablarle de la forclusión del padre pero qué tiene que ver eso con la realidad de nuestras comunidades ya buenas tardes este antes que nada gracias por las palabras las tres personas que están ahorita en el frente me parece muy interesante lo que nos han compartido al doctor Enrique también gracias por su presentación y un poco lo que yo pienso en este momento tiene que ver con esto último que estaba usted comentando es cómo es de necesario de preciso de importante que estas experiencias y estos espacios se puedan conectar y se puedan comunicar mucho de lo que usted ha compartido lo hemos conocido en una gran cantidad de lugares que se están haciendo o sea que se está haciendo salud comunitaria y de hace tiempo no 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 tiene poco pues este incluso de antes de alma ata si hay hay experiencias en esta en esta en esta construcción de salud y que como platicamos con las personas y con las comunidades donde estamos a propósito de lo que decía usted que salud es tan complejo claro que es complejo porque es la vida así de sencillo lo pensamos nosotros en los espacios donde donde estamos este y la vida es bastante compleja tiene demasiadas este lados que 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 lo hace complejo y que eh es necesario pienso ahorita poder compartir todo esto y comunicar conectar si estas experiencias estas reflexiones de pensamiento que se dan desde la desde lo que llaman academia verdad que es que seguirnos este compartimentalizando no con las experiencias que se producen en terreno cotidianas constantemente de manera continua de construcción de modos diferentes de hacer la vida de modos diferentes de estar y ser en este mundo no y que y que eh siento que si están eh desarticulados separados que caminan eh como que se pensar en una en un mismo horizonte pero por caminos muy diferentes que a veces pareciera que no se van a a a a encontrar y creo que se enriquecería mucho me parece si eh recuerdo por ejemplo eh en Formosa existe el Ministerio de Salud de la comunidad no y que son compañeros compañeras que han tenido un trabajo desde hace mucho tiempo precisamente de de involucramiento con la con las comunidades y con las poblaciones eh principalmente de pueblos originarios allá que han este construido eh eh de manera colectiva formas diferentes de entender los procesos de salud de enfermedad de de resolverlos también considerando eh los conocimientos las prácticas este y las conmovisiones de los pueblos usted habla de Formosa Argentina Formosa Argentina es que ahí hay un médico muy particular a Julio lo conocemos desde hace mucho tiempo bueno Julio llegó a ser secretario de salud pública claro pero este pero eso eso ha ha sido eh esa es una de las experiencias pero hay una gran aquí mismo en México aquí mismo me parece que es como decía Connie es importante eh mirar todas las experiencias que se han construido eh al menos desde los 60's si con la con la experiencia del área de salud diosesana si que 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 pudo haber tenido una una un inicio como muy desde la desde la caridad cristiana o verdad digámoslo así pero como han ido construyendo este con la práctica ahí si se ha sido mucho con la práctica yo me asumo empírico así tal cual yo soy empírico en mi en mi hacer aunque me formé me me formé como médico pero me da vergüenza no entonces decir que soy médico y siempre me presento como promotor de salud si este porque ya entendí que los médicos no tienen que ver casi nada con la salud si pero permítame que lo interrumpo un segundo las experiencias de salud pública de liverpool de este siglo que terminaron en libros uno de ellos titulado la nueva salud pública se publicaron los libros se conocen el mundo entero las experiencias de julio las conocen los que han estado ahí y nadie más y las experiencias que usted está mencionando de acá las conocen ustedes y nadie más a eso voy a eso voy ese es el problema porque nosotros nos mantenemos fraccionados en nuestra América y débiles porque justamente no tenemos esas redes y la academia en parte puede aportar mucho a esa interrelación justamente a eso voy a que hemos estado haciendo muchas cosas y como la vida es tan compleja seguimos haciendo las cosas pero no no tenemos muchas veces ni los tiempos ni las herramientas para que esto se pueda difundir entonces por eso me parece que es fundamental poder conectar estos espacios absolutamente fundamental porque si no seguimos no solamente fragmentados sino seguimos dominados y subsumidos a los diferentes paradigmas hegemónicos que no son paradigmas que defiendan la vida pero además evitamos aprender los errores que cometen ustedes son aprendizajes para mí y los aciertos que se cometan por acá son del entramado social solo puede construirse una cosa sólida nuestra América tiene el drama del fraccionamiento y el enfrentamiento interno y el egoísmo que esto es mío y esto es tuyo y después bueno nos manipulan como nos manipulan los anglosajones frente a una cosa externa se unen instantáneamente nosotros nos dividimos si y por eso insisto me parece que es importante poder generar mecanismos que conecten experiencias diferenciadas diferentes espacios de discusión para todo esto porque algo que podemos yo tuve el chance de poder ver si en este es que en en términos de propuestas de construir la salud es decir construir la vida diferente la vida con dignidad aquí en América Latina tenemos muchísimo que aportar a diferencia de otros espacios y no estoy diciendo que seamos los super iba a decir una mala palabra porque ya sé que estoy en un espacio donde eso no se dice no estoy diciendo que seamos tan tan buenazos pero viendo lo que hay si tenemos experiencias tenemos construcciones tenemos teorías que realmente son para defender y construir una vida muy otra nosotros hemos logrado cosas mucho más avanzadas y positivas que Europa o que Estados Unidos o que Estados Unidos exactamente pero actualmente se está haciendo un congreso de salud pública en un municipio de aquí de Chiapas donde solo hay personal gringo yo digo ¿cómo? 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 para mí me parece que no es eso creo que lo que existe y yo aquí lo que quiero es también considerar la gran el gran aporte que tienen las convicciones de los pueblos originarios para construir vida y que de allí tenemos que mirar esas luces ¿sí? habrá cosas que podamos criticar cuestionar o sea 500 años de colonialismo no no son en vale ¿verdad? pero si tenemos una mirada crítica y un y un diálogo abierto y fraterno con las conmoviciones de los pueblos originarios de ahí podemos aprender muchísimo también solamente gracias no por favor por el ruidito ese de antemano pues muchas gracias por compartir toda esta información con nosotros pude estar en la cuestión del seminario fue una gran fortuna poder compartir con usted doctor y bueno en lo que yo mi comentario va más hacia la parte académica yo coincido mucho con el pensamiento el pensamiento del doctor porque nos enseñan a fragmentar el conocimiento entonces desde se nos dificulta a lo mejor ser como ciudadanos complementarnos trabajar en equipo preocuparnos por un ecosistema por la salud de ese ecosistema precisamente porque nos enseñan de manera fragmentada entonces cada persona se preocupa por su salud pero de manera individual si entonces la salud pública realmente es muy importante yo que soy profesionista también del área de la salud me doy cuenta de las grandes necesidades y rezagos que tenemos en todas las áreas tanto de la parte académica en la parte ya de desempeño profesional con los pacientes si y la tarea es muy 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 fuerte yo siento que todo todo esto tiene digamos que la particularidad de que debería regresarse o remontarse desde la parte educacional si ahora bien la dificultad que yo veía era que cuando nosotros ya estamos siendo formados nos hacen como lo decía el doctor con una mano en el bolsillo y otra hacia los pacientes y es muy difícil a veces el personal si tiene la mejor este las ganas de aportar a las personas y a sus comunidades y a los ecosistemas también pero el sistema no lo permite entonces normalmente cuando una persona un alumno es formado termina su profesión digamos de ser formado entra a un área laboral empieza a consumir también lo que está dentro de su ecosistema laboral digamoslo así entonces ahí hay dos cuestiones que se viven o eres parte del sistema o no le sirves al sistema y no puedes estar ahí ¿por qué? porque al estar ahí te vuelves como una persona permisiva y yo tocaba mucho también lo de la cuestión de la bioética entonces a sabiendas de que estás realizando algo una terapéutica que a lo mejor y uno como profesionista sabe qué es lo que puede pasar con ese paciente muchos ya no tienen el digamos la ética profesional de decir bueno le voy a preguntar al paciente si realmente lo quiere hacer o le doy toda la información como se mencionaba se fragmenta la información ¿sí? se va perdiendo esa humanización si es cierto y por eso estoy de acuerdo con lo que usted ha mencionado en toda esta jornada la deshumanización crece también por la formación y las organizaciones hacen y ponen en las manos de los profesionistas de salud la elección sobre sus pacientes cuando no hay por ejemplo alguna herramienta o instrumento o material para atender a una persona uno tiene que decidir a quién apoyar y a quién no entonces a nosotros ¿quién nos hizo jueces realmente de eso? eso es la cuestión que nos trata mucho la bioética ¿sí? en vez de ayudar para la vida estamos cayendo en dañar ¿no? entonces nosotros entramos en un dilema bioético magnífico o sea gigante porque o estás formado para este sistema o no lo estás y yo lo que le decía es ¿cómo pasar de una mente lineal de una formación aprendida a un desaprender completamente para trabajar con una población sin tener que estar con la mano en el bolsillo ¿no? entonces más que nada la preocupación y donde yo siento me llevo todo esto es que desde la parte de la formación todos los que estamos sobre esa línea formando a los nuevos individuos que nos van a atender el día de mañana tener ese humanismo y esa ética también de formación si yo soy un buen profesional debiera de formar buenos profesionales para que no sigan sumando a una falta de ética y también como que salvar los derechos de las poblaciones y de los ecosistemas de cada uno uno aprende muchísimo de los lugares en los que se sitúa y normalmente ¿en dónde se forma un profesionista de la salud? en un aula ¿sí? cuando debiera de ir formándose como decía en las escuelas de Chile formarse con una familia ver todo el proceso de salud que lleva y el de enfermedad entonces la verdad yo sí coincido con muchos de los pensamientos que usted maneja dentro de la de la exposición de la ponencia y del seminario más que nada porque ya lo he vivido también y este y creo que eso también tiene impacto en cuestión de decisiones ¿qué tanto he sido formado yo para tomar buenas decisiones y no cubrir mis decisiones no tomar decisiones por cubrir algún interés de nivel económico? eso sería todo gracias muy bien bueno muchísimas gracias por todo lo que se ha compartido esta tarde de nuevo por parte de del SESMECA les agradecemos mucho por estar aquí y en particular al doctor Enrique a nuestros colegas también de la Universidad de Ciencias y Artes y que esté aquí la doctora Rosita con nosotros lo apreciamos mucho los comentarios hechos y con toda certeza el SESMECA con los brazos abiertos para consolidar digamos y lograr ese acercamiento que ya reiteradamente se ha lanzado durante esta tarde de digamos concretar también y llevar el espacio académico y seguir pues anudando para que funcione con el horizonte de estos anhelos que nos plantean pues un paradigma distinto amplio y que las nuevas generaciones se lo apropien entonces a nombre de la cátedra de pensamiento social José Martí queremos entregarle una constancia a nuestro invitado el doctor Enrique que es aforcada por esta conferencia magistral y por el seminario también titulado análisis crítico de la matriz contextual de la salud pública les pido un aplauso para él y de igual forma también me gustaría aquí darle una constancia a la doctora Rosa Margarita Durán García por ser comentarista de esta conferencia y al doctor Alain Bachel también gracias muchas gracias más regazo gracias gracias gracias